y señores como están es un gusto es un placer estar aquí yo soy el Morel Luis bienvenidos vamos a tener una clase muy bonita vamos a aprender a trabajar con esta herramienta vamos a estudiarla hemos tenido el primer tutorial y vamos ahora desarrollar el proceso y no lo vamos a hacer un saludo sabe por qué alguien muy especial nos acompaña pase por acá es un placer muy grande yo soy el Morel Luis bienvenidos a ustedes que seguimos en el idioma portuguesa yo estaba aquí yo dije que iba a llegar y eso nos vamos nosotros aquí en el portugués a gente va a aprender a trabajar con esto aquí sí exactamente sí vamos a pasar en el supermercado diccionario en español y nosotros tenemos aquí como el portugués nosotros no vamos a escanear y para que podamos usarlo y manejar el nuestro diccionario y poderlo buscar en las hojas yo necesito el alfabeto ¿estás viendo? el alfabeto hebraico ¿por qué? yo tengo que saber qué letra viene de antes de qué letra y qué letra le sigue ¿no? yo tengo que saber esta orden por ejemplo si vamos a buscar una letra que empieza con alef yo tengo que saber que ella es la primera y digamos que le sigue una lámeda entonces tengo que identificar voy a tener que pasar todos estos elementos hasta llegar a la lámeda y si después de la lámeda tenemos la letra yud yo voy a tener que buscarlo después de la lámeda yo voy a necesitar buscar desde la alef ¿no? hasta llegar la yud yo tengo que ir sección por sección esto está en el sefer y etcétera ese procedimiento esto se llama cuando las letras pasan entre ellas hay un haz de luz se saca una fotografía esa fotografía es la palabra que se va a armar la palabra la está compuesta de conjunciones preposición el artículo las letras funcionales del futuro el plural masculino femenino por eso necesito conocer todas las partes funcionales de la letra si yo tengo el alfabeto porque voy a necesitar visualizarlo ¿no? en el momento que hago la búsqueda en el diccionario la primera letra que vamos a trabajar es la que está aquí arriba mira estamos en el mes de lul vamos a llegar a ros ha shana estás viendo la palabra aquí o shana shana es año vamos ver en el diccionario cómo se va a trabajar esta palabra estás viendo shana ella tiene una shin nun y una hei final entonces el proceso que hago a partir del alfabet necesito identificar la primera letra están viendo esto es la escrita allí arriba shana es una shin le sigue a esta shin la letra nun entonces yo encontré la shin como primera consonante ahí tengo que colocar la shin y tengo que repasar todo desde ahí pasando al alfabeto gimel dale hasta llegar a la nun cuando yo llegué a la nun yo ya tengo la shin la nun la letra que le va a seguir es la letra rey entonces de la nun nuevamente se va a buscar después de la nun hay que pasar al alfabeto gimel dale hasta llegar a la jei este es el procedimiento es un poquito moroso hasta que nos agarremos la técnica y la práctica vamos a aprender a estudiar estás viendo yo tengo el alfabeto que estoy haciendo estoy tallando grabando y esculpiendo mira se puede estudiar de esta forma en jazot estamos allí abrimos nuestro diccionario esto no te olvides la explicaciones en español vienen del lado de la izquierda y las palabras que nosotros vamos a buscar en el hebreo ellas están del lado de la derecha yo tengo aquí la bete yo tengo aquí la men yo tengo que llegar oh ay yo tengo que llegar hasta aquí la cufe esta que llega la letra xin ya tengo la letra xin y yo tengo aquí la xin con dalete yo ya encontré xin dalete yo necesito llegar a la xinu xin dalete continúa xinvav xincaf vamos ali ó xincaf continua ali para buscar la palabra xanal xinlamed yo necesito necesitamos encontrar la nun no continúa aquí la men y aquí está la cufe entonces le está por aquí esto este es el ejercicio le toma aquí está xin un de la xin un ahora necesito encontrar la xin un rey le salió justamente aquí lo hemos abierto no entonces yo ya lo tengo lo que voy a hacer ahora es analizar esta palabra porque porque le va a iniciar a justamente aquí xin un rey que mira que es la raíz ella va a venir del otro lado aquí le va a estar aquí también ella va a estar acá ella va a venir hasta aquí entonces yo tengo mira todos estos elementos aquí que me van a explicar sobre la palabra xanao xin un rey y observa mira es la raíz xin un rey el numeral es ochenta y uno 38 nosotros no vamos a lidiar con página nosotros vamos a lidiar con la primera letra que va desde la alefe hasta la tab y hemos encontrado la xin y vamos a trabajar con el numeral entonces observa la raíz o eso de aquí es hebreo cuando él está en color naranja mira que está entre paréntesis ar es el arameo eso es arameo esto es hebreo no esto arameo esto de que es hebreo entonces de aquí es hebreo esta raíz xin un rey ella significa cambiar o ser diferente entonces que es rozhashaná involucra un cambio involucra ser diferente sin que más hacer algo por segunda vez repetir estás entendiendo todo lo que es divulgar repetirse mira cuando van los verbos ni falas suceder dos veces yo tengo todos estos elementos puede ser también pervertir sí en qué sentido cuando uno no sabe lo que está haciendo o pierde la oportunidad de lo hace todo solo en la literalidad o en piloto automático mira es la raíz es la palabrita en el hebreo xin un rey es la raíz de la palabra xanao y le vamos a dar la vuelta a la hoja y ella continúa y con esta raíz y le va a dar las inflexiones todo esto nombre y hasta disfrazar se se imagina la raíz lleva todo esto ahora observa que yo tengo nuevamente una raíz xin un rey pero en está en color naranja entonces esto aquí es el arameo acabamos ver del hebreo ahora estamos en el arameo entonces la raíz xin un rey en el arameo es ser diferente alterar se mira cambiar de estado de carácter son las mitos que están involucrados no lo dice su semblante cambió y se puso pálido no cambiar transformar mira cambia en su corazón todo esto aquí es en el arameo no y eso que más aquí desobedecer violar un mandato todo eso está dentro de esta raíz pero ahora en el arameo estás haciendo y el numeral es el 8133 si tú lo tienes lo puedes acompañar y le va a dar aquí las inflexiones en el perfecto plural en el imperfecto plural también en el participio pasado femenino te da una serie de recursos y las cosas no terminas ahí hasta el momento hemos visto dos raíces que es xin un rey a primera en el hebreo y esta segunda en el arameo y dejamos ahora los verbos y vamos allí al sustantivo estás viendo ahora sí está shana o está vocalizado es el 8141 mira es shana en el hebreo y aquí tengo el mismo es la vocalización en el arameo y es diferente es shana o está haciendo estas chinas muda o observa o hebreo es shana el arameo es ishna vamos allá primero al hebreo o vocalizado como sustantivo él es esta shana es año guau mira es el año puede ser anualmente no le va a dar una serie de posibilidades aquí o no o de año en año que más tenemos aquí es el primer aniversario de su subida al trono cuando habla de los reyes no entonces que me está indicando aquí tiene que haber el elemento del año de anualmente por eso a cada año ocurre una shana van a suceder cosas se van a empezar a contar procesos nuevos por eso es que en ros hashaná hay un decreto si se van a dar para todo un año nuevas cosas nuevos procedimientos ahora vamos al arameo es ishna es el arameo mira también es el año él tiene el con el construto él tiene el plural mira en el arameo el plural se hace con yudnun estás viendo el puntito yudnun vamos a ver si encontramos el plural en el hebreo vamos aquí aquí está el dual vamos a ver si encontramos por aquí aquí está el plural estás viendo el plural en el hebreo es el puntito yudmenyo y en el arameo es el puntito yudnun estás viendo la diferencia entre hebreo y diferencia entre arameo les gustan las sorpresas hasta ahora hemos visto en el diccionario no a raíz verbal y hay sorpresas ya dentro de la raíz verbal hemos visto el sustantivo algo normal que todos nosotros conocemos de shana que es el año pero ahora el diccionario me va a dar un giro porque le va a analizar un segundo concepto de este sustantivo shana que será ustedes ni se imaginan por eso es que se habla que en el mes de julio tengo que hacer pedidos yo tengo que salir de pesca no ven yo puedo armar las escenas yo puedo crear los diálogos yo tengo una película yo puedo modificar el guión justamente por causa de este segundo significado que va a haber uno imagina uno ve uno visualiza tiene que hacer acciones cuando estamos haciendo una película que ocurre filmamos toda la película no ella va para una edición pero hay escenas que no están en la película que fueron filmadas por separado que pueden entrar o no en la película entonces en el mes de julio yo ya tengo la película hecha pero yo quiero que en rosca shana esto sea cambiado entonces yo tengo que hacer un procedimiento cuál es empezar a a filmar estas escenas secundarias que yo quiero introducir en esta película porque voy a cortar aquellas escenas que no me gustan y en rosca shana en la noche con el toque de shofar se va a quitar aquella parte que no me gusta y se va a introducir esta parte buena que yo quiero que esté en la nueva edición de la película ya observaste ya te diste cuenta ya captaste el secreto mira yo tengo aquí shi nung hei yo formé otro sustantivo no mira utilizando la misma raíz cambie vocales esto es hebreo aquí abajo es la misma raíz o shi nung hei pero aquella está vocalizada como shenah esto que es shenah que ustedes no se imaginan estas viendo ali oh esto que es es sueño hay que imaginarse hay que crear en la mente hay que crear el escenario hay que hacer grabar esta escena nueva estas viendo todo el mes de julio puedo trabajar con esto con el sueño con la imaginación wow te imaginó esto shenah y vamos a la arameo aquí oh también oh aquí es shenah observó yo tengo una tsere y aquí tengo una shwa entonces es ishna arameo es ishna hebreo es shenah que es el ishna wow vamos a ver aquí oh que dice oh también es el sueño sin wow se imagina estas cosas bonitas hermosas y aquí abajo yo tengo shen nung hei pero yo tengo aquí una bet más yo tengo una terminación yud mei que forma un plural pero esto de acá puede darse el caso que la raíz no sea shen nung hei no ese de aquí de repente puede ser una preposición y la raíz puede ser eso hay que averiguar hay que ir al diccionario aprovecha váyalo de una miradita si la raíz es shen nung hei o si la raíz de esta palabra es nung hei bet yo estas viendo porque porque esta terminación yud me informa el plural no ese puede ser la preposición entonces me quedaría nung hei bet yo estas bien estamos estudiando y esta palabrita como esta aquí oh shen avin shen avin es el marfil no esto aquel oro blanco que llaman no y aquí abajo es el número es 81 43 aquí yo tengo el 81 39 estas viendo como roskashana está conectado al sueño a la imaginación este sueño imaginación no es solo de dormir esto de aquí tiene que ver con la luna con sus irradiaciones con la sefirad y el sol y aquí abajo es y es diferente es shi nung y es la yudio mira ya no es más la hei oh estas viendo hei bet y después de la hei bet y el yo vino la hei viene la yudio ya tiene otro color es el carmesín escarlata ya es diferente estas viendo estamos estudiando entonces que es shanah por la raíz verbal es cambiar ser diferente por eso se llama roskashana es el inicio de un cambio es el inicio de ser diferente tienes que soñar tener esa imaginación no hacer los pedidos ver no solicitar pedir por favor mira hay que hacer algo hay que divulgar no divulgar a las personas no ese divulgar es divulgar hacia arriba hacia el tribunal superior no a las personas yo tengo que entender bien mira todo esto es shanah todo esto es de roskashana y roskash cabeza porque esto va a estar en el inicio nosotros estamos formando no lo que nosotros queremos para el año y como sustantivo tanto en el hebreo como en el arameo es que a partir de aquí inicia un año una cuenta son trescientos sesenta y cinco días mira se van a dar decretos es como si gobernáramos en el final del año se hiciera un análisis del reinado todas esas cosas va a ser el primer aniversario no de la subida al trono todos los años tenemos esto no todos los años tenemos la posibilidad de hacer estas modificaciones a partir de nuestras acciones y de nuestros sueños estás viendo mira estamos estudiando el diccionario y como estamos dentro de roskashana has visto lo que es shanah tienes que tener el sueño tienes que salir de pescaría se acuerda que hemos visto alev kei vav kei que nos lleva a la teshuva hemos visto que podemos pedir al eterno es el sueño son nuestros anhelos el cambio de cosas vamos a hacer escribir nuestra propia película vamos a modificar las escenas todo eso es el mes de luz para que llegue la noche de roskashana y podemos hacer la edición final y lanzarla como estreno nuestra película de nuestra vida para este nuevo año porque shana con las vocales significa año ahora cuál es el detalle dentro de las cosas que vamos a usar en la mesa de roskashana está la jala agula que es la jala redonda entonces qué vamos a hacer vamos a entrar al diccionario y vamos a buscar la palabra jala estás viendo la línea ella tiene una red una lamed y una rey mira esta es la raíz que será que ella significa es un ejercicio que estamos haciendo a partir del diccionario cuál es la función de este estudio de este ejercicio es que agarremos y tengamos un vocabulario me voy a ir familiarizando con las letras vamos a ir viendo los movimientos dentro del árbol sefirótico puedo hasta identificar dónde va a estar el shana dentro del árbol de la vida dónde va a estar la jala agula dentro del árbol de la vida señores es para divertirse necesitamos maestros que nos enseñen de este secreto ya lo tenemos el diccionario abierto mira la letra que va a iniciar es una jet yo necesito saber cuáles son las palabras que la acompañan es una jet lamed rey entonces yo ya tengo la jet yo tengo que buscar aquí vamos a esta aventura yo tengo la gimel dal yo tengo que ir pasando el alfabet hasta llegar a la letra lamed ¿de acuerdo? yo tengo el alfabet lo coloqué en dos columnas para facilitar yo encontré la letra jet que es la primera después de la jet yo necesito pasar todo alfabet y gimel yud kaf lamed para la segunda letra que es una lamed y la última es una jet entonces después de la lamed yo tengo que pasar por alfabet y gimel hasta llegar la jet ¿estás viendo el ejercicio? vamos a ver ahora encontrar la palabra Yo tengo la va, yo tengo la tete, je tete, je tete, hay que buscar, yo necesito como segunda la lamed, y él está aquí, yo necesito una je, yo tengo je lamed sade, je lamed, lamed, yo necesito je lamed, la je te lamed de je, vamos aquí, je lamed je, estamos ligando, mira, es una raíz, vamos a ver si hay algo aquí, exactamente aquí, yo, estás viendo, allá tiene el numeral uno, que es el primer concepto, no, esto aquí, está el numeral dos, que es el segundo concepto de la misma raíz, y observo, el primer concepto, mira, debe tener unas belezas aquí, que vamos a ver lo que es, Y no te olvides, estamos viendo la raíz de la palabra jala, mira, es je te lamed je, mira, el numeral es el 2470, va a ser el primero, mira, la raíz je te lamed je significa, wow, es enfermar, enfermarse, condolerse, sentir dolor y remordimiento, mira, todo eso está dentro, mira, de la raíz, mira, que se forma después la palabra jala, si lo vocalizamos, no, sentirse enfermo, estar débil, exhausto, estar afligido, estar triste, agravarse la cosa, no, hasta incurable, y le damos la vuelta a la hoja, y él ya continúa, mira, brotar una enfermedad, mira, hacer enfermar, atormentar, ¿qué más tenemos aquí? Parece que hay signos de la corrupción, no, alí, se ha, y lo atravesó, no, mira, cuando la fue, hay esos detalles, todo esto hay aquí adentro, no, y ella va a entrar en, también, los rollos del mar muerto, exactamente aquí, son los rollos del mar muerto, en esta forma, ella sufrió una corrupción de la forma piedra, hay detalles, ahí estás viendo todo lo que es la raíz je, lamed je, pero en el primer concepto, vamos al segundo, la segunda forma es, o, implorar el favor de alguien, o estás viendo, o, en el segundo, el primero es enfermar, todas aquellas cosas, no, y en el segundo es, implorar el favor de alguien, por eso es que en la mesa de Rosh Hashanah tenemos una jala, águla, redonda, ¿sí? ¿por qué? Porque indica todo un círculo de inicio y final continuo, entonces, vamos a hacer, ¿qué? O dos cosas, se va en piloto automático, vamos a ir por el lado del dolor, ¿no?, con todos aquellos problemas que hemos visto anteriormente, o, vamos a implorar el favor, diciendo, na, por favor, ¿no?, esto, ya tenemos la película, ya lo hemos colocado, las nuevas escenas, queremos que esté ahí, y vamos a implorar al Eterno que, por favor, ¿no?, este alguien aquí, es la Kadosh Baruch Hu, estás viendo el segundo sentido, y cuando tomamos la raíz y lo vocalizamos, estás viendo aquí, ó, jala, ó, ¿qué es la jala? Es una torta hecha con o sin levadura, ¿qué quiere decir? Que en el inicio del año va a depender de nosotros, ¿sí? Ó, si la queremos con o sin la levadura para nosotros, está espectacular, pero para otros, ellos van a necesitar esta levadura, eso va a depender de cada uno, entonces, aquí la levadura puede ser una cosa buena o no buena, agradable o desagradable, uno puede colocar o puede retirarla, va a depender de cada uno, por eso él es redonda, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir la levadura? Cuando queremos que los proyectos crezcan, se infrutifiquen, se amplíen, y si lo hacemos sin la levadura, es que no queremos que esté ahí dentro de esos proyectos, ¿qué cosa? El mal de ojo, personas que no están entendiendo de lo que es la Kabbalah o cómo ella funciona, nosotros no queremos más la religiosidad, todos esos detalles, ¿no?, no queremos más la literalidad, va a depender de cada uno el procedimiento. Y les gustó, esto es una belleza, estás viendo, estudiamos en Hatsot, y a veces cuando estamos estudiando el Jumashim, estudiando el Zohar, y necesitamos ir al diccionario, nosotros le sacamos jugo a este diccionario, estás viendo que le es una belleza, es una hermosura, aprovechalo, disfrútalo. Y usted me va a decir, ¿sabe qué, morena? Nosotros no lo tenemos, tranquilo, mira, puedes solicitar en este mes de Lul, no a nosotros aquí, al Eterno, a Kadosh Baruch, haga la prueba, es el mes de Lul, son de los milagros, pueden suceder, pues te imaginas, tú no tienes un libro, no tienes algo, hay el sueño, ¿se acuerda que hemos visto de la raíz Shin, un Hei? Pídala, nada es impulsivo, es el mes de Lul, el Eterno, mira, él dice directo, es el contacto, él viene a hablar con sus súbditos para saber de nuestras carencias, nuestras necesidades, es hablar con el Eterno, este es el mes de Lul, ha sido un gusto, un placer ese tutorial, y viene el del Morec, y habla en el portugués, ¿no? Él va a hablar sobre la Parashah, Shoftin del Zohar, a Kadosh. Y disfrutelo con él, un Shalom y en la Virgen.